Hola, buenas tardes, estamos en otra transmisión del super canal del peluso andando un saludo a todos los pelusinos que nos siguen de hecho van a decir, oye ya subiste esto, pero para los que no nos siguen ya anda de su primera vez, pues aquí nos presentamos pero bueno, hoy voy a hablar sobre el motor flush o lavador de motores internos ejemplo, por aquí en la pandemia que nos está costando mucho trabajo a varios a los que ya, o sea, ya por algún motivo agarraron su chamba y le están pagando y muchos no están yendo a trabajar pues está fácil, pero para otros que vivimos día a día y dependemos de los ingresos del taller y de lo que hacemos pues está más macabro ejemplo, yo hubo una temporada hoy, bueno, hoy que ya fue mi último pago del banco de Bancomers, ya por fin, por andar creyendo en políticos ya, por fin ya respiré pero ejemplo, todo este tiempo descuidé mi camioneta no la he querido mover, todo el tiempo he estado usando la moto la cuatrimoto, la cuatrimoto y los cambios de aceite no se los echó bien a mi camioneta por lo consiguiente se genera mugre adentro del motor van a decir, ¿cómo mugre si trae el aceite? el aceite, ya se los había dicho el aceite es un derivado del petróleo con aditivos, prácticamente es petróleo pero con características, uno es lubricar, otro es mantener la temperatura óptima del motor otro es limpiar, otro es sellar y así nos podemos ir con las cinco propiedades del motor pero en este caso, cuando ya el aceite ya está muy degradado lo que hace es ensuciar por dentro del motor y dependiendo también del aceite que tú le pongas si le metes un Rostrand, pues ahí me vas a decir y no le hace los cambios adecuados pues va a generar carbonización adentro va a generar muchas cosas adentro como suciedad y está este producto que es el lavador de inyectores interno ¿qué haces? tú agarras la lata de 480 para cuatro cilindros y se lo vacías en el aceite antes del cambio ojo que cuando tú se lo echas lo vas a tener que cambiar ese día ese día, si tú se lo dejas al motor dices, ah para que quede bien limpio en fin, no lo voy a tener usando se va a tragar tu cárter se va a tragar todo el motor porque es muy fuerte o sea, y cuando digo que se lo va a tragar le va a hacer hoyos o sea, va a dejar has visto como los ladrillos cuando los dejas al interperie que quedan todos así que acarizos así te va a dejar todos los metales adentro por lo consiguiente nomás es cinco minutos y el motor usa el motor en marcha mínima no lo puedes acelerar ¿por qué? porque si no lo vas a molestar es un producto bueno pero si tú no haces caso no estés llorando después es que yo lo hice y a mí me dañó mi motor ya subí varios videos de estos que te ayudan mucho ejemplo, tú se lo echas lo dejas trabajando le vas a quitar el tapón y aunque esté medio limpio tu motor te va a sacar toda la cochinada que tienes ahí cuando no tienes dinero y no le diste los cambios es muy bueno este producto en esa cuestión pues ya de hecho cuando están muy muy sucios al cuarto uso obvio que no le puedes poner un aceite nuevo cada vez que le vayas a cambiar el aceite pues úsalo porque se va a ir a la basura en esa cuestión te va a dejar el motor pero bien impecable por dentro otra cosa tengan cuidado esta cosa es inflamable como es derivado del petróleo se puede llegar a prender tengan cuidado con los ojos ya saben es un producto peligroso si no lo saben usar pero es bien sencillo de usar o sea y también te ayuda bastante como mecánico en algunas cuestiones de fallas pero bueno cualquier duda y comentario estamos en el canal del peluso andando y lean las instrucciones de todos los productos antes de usarlo y se los dije en el otro video nomás déjenlo de 5 y cuando mucho si está muy puerco su motor 10 minutos y va a sacar toda la suciedad toda la suciedad del motor va a ayudar mucho a que no tenga depósitos de carbón que el fluido o el aceite el aceite en esta cuestión corra bien por todas las venas va a ser milagros bastantes milagros pero vuelvo a lo mismo tengan cuidado en el tiempo que se lo dejan a más de 5 a 10 minutos se los vuelvo a recalcar es un producto de como cuánto sale sale cuando mucho 100 pesos si ya les quieren ver la cara esta cosa sale 150 si les quisieran ver la cara pero cualquier cosa recuerden estamos en el canal del peluso andando y yo ya se los dije cualquier aceite que me digan oye cuál recomiendas de gama media pues el Gela Sintético no está tan caro este está entre 400 a 500 pesos pero bueno esto fue una transmisión del super canal del peluso andando los dejamos vamos a estar subiendo más videos ya con este video acabamos lo del Ecom y ojo esto no más es para motores de 4 tiempos no lo vayan a querer usar en motores de 2 tiempos se los aclaro y un saludo a la tía Justa y al tío Herubiel los dejamos vamos a ver vamos a ver